Y hasta aquí el ingeniero MBA César Desabelarde, el hashtag Toscana Ranch Tarapoto, por supuesto representante de Toscana Ranch Tarapoto. Bienvenido, gracias por estar aquí en el programa, estoy feliz de tenerlos y de poder hablar de uno de mis lugares favoritos de todo el Perú. Claro, mira te comento, te hablo un poco del proyecto nuestro, Toscana Ranch Tarapoto, nosotros tenemos un proyecto para casas de campo de 500 a más de mil metros cuadrados en el corazón del Amazonas, estamos en Picota, una ciudad fantástica, maravillosa y mágica en San Martín, Tarapoto. Y Picota está creciendo cada día más, está súper hermoso, uno de los points o de los lugares imperdibles cuando uno va a Tarapoto, justamente es ir al área de Picota y hay mucha gente que realmente ya está invirtiendo y qué bueno que nos traigas esta gran alternativa de poder tener nuestro lote desde 500 metros cuadrados, que me parece algo maravilloso y cuéntame un poquito sobre eso mientras vemos unas imágenes para ir hablando más sobre Toscana Ranch Tarapoto. Adelante Switcher. Parte del concepto de Toscana Ranch Tarapoto es conservar la naturaleza, mantenerlo verde y no comenzar a depredar. Muy fácil hubiera sido de repente comenzar a hacer lotecitos de 100, de 90 metros cuadrados y de llenarnos de cemento, no es lo que queremos, nosotros preservamos la naturaleza y por eso ofrecemos la oportunidad de ser propietarios de su propia casa de campo a las personas que se conecten como nosotros con la naturaleza en medio del Amazonas. Estamos a 10 minutos de la ciudad de Picota, ahí como dices hay bancos, notarías, todo lo que uno necesita para conectarse con el mundo, pero también suficientemente 10 minutos para también conectarte contigo mismo y con el medio ambiente. Pero qué lindo poder construir lugares hermosos respetando el medio ambiente, respetando la naturaleza y todo lo que nos rodea. Claro. Eso es hasta más complicado, yo siempre hablo con ingenieros, con personas que se encargan de diseños para nuevas construcciones y una de las cosas que a mí más me apasiona es eso, construir respetando la geografía y el medio ambiente. Claro, nosotros parte del proyecto tenemos en Campiña, que es zona plana, y parte que tenemos en Lama de Montaña. Entonces, eso nos permite que tengamos vista infinita, tengamos un lugar verde todo el año, pero también que la gente, digamos, se permita aislarse un poco de lo cuadrado de la ciudad. Claro. El modelo nuestro del proyecto es de tipo, las viviendas son de tipo alpino, casas a dos aguas, totalmente triangulares, o iglus, que son como burbujas en medio de la selva, que te alejen de lo que nosotros estamos acostumbrados, acá el tráfico, el estrés, el smog, ¿no? El smog. Y hablando de estos lotes, ¿qué es lo que necesitan las personas para poder acceder? ¿Cuáles son los requisitos? En nuestro caso, la persona no necesita, por ejemplo, digamos, tener un historial crediticio muy complejo ni nada, porque a nosotros ser propietarios de la propiedad, al 100% de la propiedad matriz, le brindamos crédito directo con solamente el 20% de inicial. Ok, y el resto financiado. El resto lo financiamos sin intereses hasta en 36 cuotas. No, esto es algo increíble. Yo siempre he dicho, o sea, hay que aprovechar en hacer inversiones que son seguras. Hoy en día, invertir en lo que es un terreno, una propiedad, es la inversión más segura que vamos a tener para nuestras vidas, ¿no? Y asesórense bien, entren a ver todo lo que les está ofreciendo, porque hay que hacer todas las cosas de forma legal, la documentación, porque hay veces que te ofrecen cosas buenas, cosas bonitas, y la gente dice, sí, sí, yo quiero. Y al momento de ir, la propiedad no está saneada, no, la documentación no, no, no está hecha como tiene que ser para poder vender, y todas esas cosas no van a tener problema con ustedes. Claro, nosotros vamos a entregar título de propiedad indefensado a cada vecino que se sume a Toscana Ranch Terapoto. Además, como ves aquí, nosotros son tierras absolutamente productivas. Fértiles. Sí, y fértiles. Este producto lo traemos de allá con mucho cariño para ti, Ana. Ay, gracias, yo tengo para mi tacacho, chico. Por eso digo, digo, recontradigo, emprende. ¡Combrações! Me encanta cuando traemos buena información, y ahora con nuestros amigos de Toscana Ranch Terapoto, que nos piden explicar esta gran alternativa de poder tener nuestro lote en la naturaleza, cerca de bancos, escuelas, centros comerciales, solo a 10 minutitos para poder vivir con tranquilidad, porque nos los merecemos. Por eso, diles por favor, César, ¿qué tienen que elegir Toscana Ranch Terapoto? Primero, invertir en tierras es el mejor negocio del mundo. Ya dicen nuestros ancianos, nuestros ancianos, en tierra no hay pierde. Así es. Y qué mejor que respaldarse con un título de propiedad, una casa de campo, preservando la naturaleza y sabiendo que nosotros no vamos a despedir, nosotros vamos a conectar ahí y vamos a convertirnos en propietarios. La mejor inversión en la tierra, nosotros siempre decimos, es la tierra. Y con una empresa como la nuestra, como el Metropolis Holding, ya me dedico yo 15 años a duro inmobiliario y ya, y este es el segundo proyecto que tengo de este desarrollo horizontal. Y feliz de que este bebé ya esté dando frutos, dando resultados. Redes sociales para ver toda la información, para no perdernos de ningún detalle. Nos puede encontrar en Facebook, TikTok, Instagram, como Toscana Ranch Terapoto. Muchísimas gracias César Deza. Me gustaría saber si hay alguna promoción aparte de que das el 20%, me dijiste, ¿no? De lo que cuesta el dinero. De inicial. De inicial y el resto financiado sin interés. Pero aquí hay que sacar algo más. Ya, mira. Ya. Para los que nos pagan al contado, nosotros les contamos 5 mil soles. Por ejemplo, un lote de 40 mil soles, a 35 mil soles se lo pueden llegar al contado y firmamos en notaría. ¡Al contado! ¡Bien! Muchísimas gracias César Deza Velarde por traernos esta información espectacular sobre la Toscana Ranch Terapoto. Síguenos en sus redes sociales para que no se pierdan de ningún detalle. El Facebook, por favor. El mío. Ajá. Si quieren ver este y otros proyectos más, César Deza Velarde, TikTok, Instagram y Facebook. Ya lo saben, entren a sus redes sociales, no se pierdan de las promociones y descuentos. Vamos a un corte. Volvemos con mucho más. Somos Entre Emprendedores por PYME TV. ¡Ya volvemos! ¡Volvemos!